Bienvenidos señores estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre los modos de adquirir el dominio. Tenemos muy claro y la norma nos dice taxativamente que los modos de adquirir el dominio son cinco. Ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y prescripción. Dentro del segundo libro que nosotros estudiamos, tenemos que sólo tres modos de adquirir el dominio son los que los vamos a verificar, a estudiar y a ver las diferencias y las semejanzas. Sucesión por causa de muerte tenemos en el tercer libro y la prescripción que vemos en el cuarto libro en contratos. Asimismo, tenemos que los modos de adquirir el dominio son derechos y obligaciones que tiene la persona, respetando las normas y las leyes dentro de todo el marco legal. Y los modos de adquirir el dominio son hechos materiales que dan el nacimiento de un derecho o de operar un traspaso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.